hola bienvenidos al canal del cultivo del tomate en el día de hoy vamos a ver porque el potasio es bueno para la planta de tomate y cuando debemos utilizarlo sean ustedes bienvenidos el potasio es un elemento esencial para el cultivo del tomate al igual que para todos los cultivos eso significa que si no la planta no tiene potasio la planta no va a poder completar su desarrollo y la planta morirá este desde que la planta nace el potasio es importante para que ella pueda ejecutar sus procesos fisiológicos es decir producir nuevos tallos nuevas raíces y que las hojas se expandan y crezcan entonces desde el mismo momento en que la planta nace la planta debe tener potasio disponible para poder crecer luego la demanda de potasio por parte del cultivo va creciendo en forma progresiva eso va a variar dependiendo de cuál es el híbrido o variedad de tomate que estemos trabajando pero lo cierto es que es una curva de este tipo al principio es lento después sube fuertemente y después puede mantenerse en el tiempo y bajar en un caso por ejemplo de un cultivo de tomate para industria el la demanda es baja al principio llega a ser muy alta y baja de golpe porque rápidamente ese cultivo lo dejamos secar para poderlo cosechar con máquinas si es un cultivo que es para consumo fresco o es en invernadero la curva es más distendida un cultivo de tomate indeterminado esta curva tarda mucho tiempo aquí arriba y luego es que baja en un tomate de crecimiento determinado que se le dan unas cinco o seis cosechas la curva qué hace el potasio el potasio por ejemplo en plantaciones bien nutridas de potasio los tallitos son gruesos y son firmes y sostienen a la planta cuando la planta no tiene potasio suficiente esos tallos tienden a colocarse pequeños ok delgados y débiles entonces su crecimiento está asociado a la presencia del potasio el desarrollo de las raíces es mejor cuando hay un adecuado balance entre el potasio y el nitrógeno entonces en todas esas fases la planta está absorbiendo potasio porque una de las cosas que hace que una planta crezca es el crecimiento de cada una de sus células entonces la planta mete dentro de las células iones potasio y los iones potasio aumentan la salinidad dentro de las células y eso hace que absorba agua y se hinche si no le entra potasio esas células no se van a hinchar y no se van a poner duras una hoja flácida floja está asociada a bajo contenido de potasio ahora cuando las hojas están firmes es porque tienen suficiente potasio y cada una de las células tiene suficiente potasio para que cada una de las células estén infladitas como un globo y al estar infladitas como un globo este la planta tiene una textura adecuada ahora en los frutos en la fructificación es la mayor demanda de potasio porque porque el potasio es el que ayuda a que el fruto crezca y que el fruto acumule sólidos que le dan ese sabor característico al tomate mientras la planta tenga mayor cantidad de potasio va a tener una mejor relación entre sólidos y agua en el fruto y el fruto va a ser de mucho mejor sabor ahora si nosotros aplicamos potasio en exceso pensando que si poquito es bueno mucho es mejor nosotros lo que vamos a obtener es que vamos a aumentar la conductividad eléctrica del suelo y vamos a frenar la absorción de agua y vamos a bloquear la absorción de calcio y de magnesio y pudiéramos tener problemas de podredumbre apical por exceso de potasio más que por falta de agua o falta de calcio o falta de magnesio otra cosa que también puede ocurrir es que como va a haber mucho potasio y mucha salinidad las frutas no van a poder expandirse a un tamaño adecuado y se van a quedar muy chiquiticas de un sabor impresionante pero van a ser mucho más pequeños y al ser frutos más pequeños vamos a cosechar menos kilos de tomate y nos va a bajar la producción total eso es desfavorable en el caso del cultivo de tomate ya que nosotros vendemos por kilo a excepción de cuando le vendemos a la industria que podríamos estar vendiendo por materia seca aunque ellos nos paguen por kilo ok entonces hay que tener un adecuado balance entre la cantidad de agua y la cantidad de sólidos que tiene el fruto para que nosotros tengamos un negocio rentable entonces cuando debemos aplicar el potasio el potasio lo debemos aplicar una parte a la siembra y la otra en la medida en que va creciendo el cultivo al principio en pocas cantidades y después irlo aumentando progresivamente en la medida en que haya más frutos en las plantas este el software de cálculo de agrotecnología tropical tiene una sección que se llama desarrollo de cultivo donde nosotros le reportamos cómo se está desarrollando la plantación al cultivo y si nosotros le informamos que la planta tiene mayor cantidad de producción nos permite aumentar la cantidad de potasio que se le aplica al cultivo y si nosotros vemos que si por cualquier causa presencia de una plaga una enfermedad o cualquier cosa viene menor cantidad de frutos nosotros podemos bajarle la cantidad de potasio para ajustarlo a lo que está habiendo la persona el agricultor que le están sucediendo a sus plantas porque las recetas de fertilización fracasan normalmente porque no consideran esas variables cada planta o plantación se desarrolla en formas distintas nosotros tenemos que tomar decisiones de acuerdo como se va presentando la plantación no como de acuerdo como dice un libro que se aplicaría para absolutamente todos los cultivos entonces el potasio es una herramienta válida para ayudar a optimizar la fertilización potásica del cultivo bueno sin más que decir así concluye otro vídeo más del canal del cultivo del tomate los invitamos a seguir viendo otros vídeos de nuestro canal y a suscribirse al mismo así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo vídeo para ustedes muchas gracias gracias